Buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo minicurso, el cual pues lo resubí porque estaba en calidad muy baja, entonces vamos a volver a hacerlo para que tengan un buen contenido. Entonces, vamos a hablar de Parcel en este curso, es una herramienta para automatizar todo lo que es la creación de bundlers. Entendamos con bundlers todos esos, es empaquetado digamos de pues archivos, sean JS, CSS, HTML, imágenes, assets en general. Con Parcel pues nos va a permitir hacer todas estas cosas que son muy tardadas hacerlas o son muy laboriosas, como pues minificar los archivos, transpilar de un estándar a otro, minificar o bajar la calidad a las imágenes para que tenga un mejor performance a la hora de cargar, entre muchas otras actividades que podemos hacer. Entonces, Parcel nos va a ayudar, una de las premisas con las que trabaja pues es que casi no necesita configuración, de hecho aquí trae aquí en la página oficial tiene un minicurso muy sencillo de como ya podemos empezar a ocuparlo. Pero pues lo que más me ha sorprendido, yo personalmente ahorita lo estoy usando ya de mi trabajo, pues es que podemos, no necesitamos digamos hacer muchas configuraciones, sino que simplemente pues lo descargamos, lo instalamos, empezamos a trabajar con él y mientras vayamos necesitando cosas pues ya las vamos metiendo. Pero ya la mayoría de cosas digamos que si son muy comunes de usar, como minificar, transpilar, este tipo de cuestiones, pues ya las trae preinstaladas Parcel, entonces nos va a evitar pues tener archivos de configuración grandes como puede ser el caso de Webpack, ¿no? Que de hecho esa es una de las cosas por las cuales muchas veces no, la gente no se avienta a hacer sus aplicaciones con esta aplicación. Entonces Parcel por ser casi cero configuración, aunque sí se le pueden hacer algunas configuraciones, pues ya trae digamos lo básico, ¿no? Para que tú empieces y pues sin ningún problema empieces a hacer tus aplicaciones. Entonces vamos a empezar a instalar Parcel y bueno. Bien, pues vamos a comenzar a instalarlo. Primero que nada, pues aquí en la documentación nos dice que podemos descargarlo desde Yarn o NPM. Yo voy a hacerlo desde NPM, entonces voy a descargar Node aprovechando. Aquí te vas a la página de Node. Ya Node trae digamos NPM como su sistema de paquetes ya pues preinstalado también con Node. Entonces pues vamos a irnos a la página aquí de Node y descargamos la versión, pues la que tú quieras. Aquí yo voy a descargar la LTS. Simplemente hay que descargarla como es el caso de Windows, pues va a ser muy fácil. Simplemente es un wizard, ya sabe, siguiente, aceptar términos, nos pide dónde instalar y bueno ya le damos next, next, instalar, ¿no? Realmente no hay mucha ciencia en esto. Simplemente es como todo en Windows, ¿no? Siguiente, siguiente y se acabó. Entonces vamos a esperar a que se acabe de instalar. Una vez se haya terminado, pues ya nos pone aquí, le damos finish para que ya cierre esa ventana. Y básicamente ya tendríamos ahora ya Node instalado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues vamos a abrir una consola nueva y aquí mismo vamos a poner NPM-V. Y si todo ha salido bien, pues ya debería de ponerte aquí la versión que estamos manejando, inclusive también para Node. Lo mismo, también aquí es la versión 10.16 que es la que hemos descargado. Entonces voy a hacer aquí más grande el tamaño de fuente para que sea más legible. Bien, vamos a empezar a trabajar entonces. Primero tenemos, por obvias razones, que hacer una, iniciar un proyecto con NPM. Para eso, aquí en la consola, primero voy a irme a mi escritorio que es donde voy a hacer la carpeta. Aquí vamos a ponerle makedir parcel, así sencillito para que haga una carpeta. Y vamos a ingresar a la carpeta, ¿ok? Ya estando dentro, pues obviamente es un directorio vacío. Vamos a crear un nuevo proyecto de NPM. Vamos a ponerle NPM init-y para que nos llene todo el package.json. Nos va a generar un archivo package con, pues, algunos datos del proyecto. Le ponemos el flag y para que no nos mande al wizard y tengamos que estar metiendo una por una. Bueno, entonces, vamos a abrir ahora Visual Studio Code. Simplemente meto este comando y ya me abre aquí la carpeta. Aquí tenemos el package. Obviamente ya aquí podemos empezar a instalar dependencias, etc. Entonces, para instalar parcel, pues, ya viene en NPM. De hecho, aquí en la documentación nos dice cómo instalarlo. Aquí arriba se llama el paquete parcel bundler. Entonces, aquí de preferencia si lo vas a estar usando, instalarlo de manera global con el flag Y. Entonces, podemos copiar esto para no escribirlo. Nos vamos acá, lo pegamos y le damos Enter. Va a empezar a descargar los paquetes y los va a instalar de manera global. Esta flag es para que tú después, si abres otra consola y desde cualquier parte de tu sistema, pues, puedas ejecutar el comando de parcel para empezar a levantar el servicio de parcel y que empieces ya a trabajar. Entonces, si lo vas a estar usando, pues, hazlo de manera global. De lo contrario, quítale este flag y simplemente puedes instalarlo como dependencia de desarrollo o de producción. Bueno, en este caso sería de desarrollo. Y listo. Entonces, vamos a esperar a que se instale y ahorita regresamos. Bien, pues, ha terminado de instalar. Ahora vamos a irnos aquí al Visual Studio Code. En donde no aparece parcel a primera vista en el package.json, puesto que la instalamos de manera global. Digamos, está instalada en nuestro sistema, no como una dependencia de desarrollo o de producción. Entonces, vamos a cerrar el package y vamos aquí a crear una nueva carpeta que se llame src. Por convención siempre se utiliza esta terminología, digamos, para hacer referencia a que aquí se encuentran los archivos fuente. O sea, aquí vamos a meter todo el código, lo que vayamos haciendo. Y ya después se crean otras carpetas en donde ya están los archivos resultantes, ¿no? De todo, digamos, los procesos que se vayan a hacer. Entonces, creamos esta carpeta y vamos a poner un nuevo archivo adentro que se llame index.html. Este, pues, podemos ponerle una estructura básica de html5. Igual aquí podríamos complementarlo con un h1 que diga hola mundo desde parcel. Y, pues, vamos ahora a crear otro archivo adicional. Este archivo adicional va a ser un js, al igual que en este caso webpack. También utiliza un archivo principal js para que funcione. Aquí en este caso parcel, pues, nos pide que en este html linkeemos necesariamente ese index. Ese index ahorita no va a tener nada, ¿ok? Lo vamos a dejar así y ahorita vamos a ver qué pasa con ello. Aquí podemos poner, pues, un script src y vamos a ponerle aquí index.js. Como se encuentra en la misma carpeta, pues, es fácil hacer la referencia. Entonces, guardamos y ya con esto ya podríamos tener funcionando parcel. Vamos a irnos a nuestra consola y aquí mismo en la carpeta principal vamos a escribir el siguiente comando. Parcel src slash index punto html. Estamos haciendo referencia al index, puesto que tú podrías tener otra página, por ejemplo, página 2.html, página 3. Y siempre que corras este comando de parcel para que inicie ya el servicio, siempre tienes que hacer referencia al archivo html, ¿ok? En este caso vamos a hacerlo al index. Vamos a darle enter y vamos a ver qué pasa. Aquí nos dice que está corriendo un servidor en el localhost 1, 2, 3, 4. Y, bueno, en el tiempo que se acabó de construir el bundler. Si somos observadores, aquí nos ha creado una nueva carpeta que se llama dist. Esta es donde ya están los archivos resultantes de todo el empaquetado, ¿no? Si lo revisamos, por ejemplo, el index.html, vemos que todo está igual. Simplemente ha puesto un hash al archivo. Esto ya es algo fenomenal que ya trae parcel. Ya no necesitas tú estar configurando los hash. Estos hash son ocupados para cosas de caché en el navegador. Es decir, tienes una versión de ese script. El navegador, cuando lo visitan, tu página o lo que sea, pues detecta si en el servidor hay una nueva versión. Eso obviamente lo vas a ver, pues, si el hash ha cambiado. Si es que ha cambiado, pues descarga esa nueva versión y ya la interpreta. En este caso, si no encuentra una nueva versión, pues simplemente agarra lo que hay en caché, que ya por eso tiene este hash, y lo interpreta. Entonces, es una especie de buena práctica, digamos, para que se carguen más rápido las páginas cuando se visiten por segunda vez. También nos ha generado el JS. Aquí, si te das cuenta, hay un montón de código. Esto no es importante que lo sepas. Simplemente es código que genera parcel, pues, para que pueda trabajar con las diversas cosas que nos da. Esto no es importante que tú lo entiendas, como te lo vuelvo a mencionar. Simplemente hay que dejarlo ahí. No hay que hacerle caso y seguir trabajando dentro de nuestros archivos de SRC. Aquí, de hecho, pues, si tú te das cuenta, igual no hay código, puesto que ya parcel, pues, inyecta ese código para que funcione. Pero no es nada importante. Entonces, también nos genera los mapas. Eso también es bueno, ya que también lo hace para el caso de CSS. También ya en automático te genera sus mapas. No tengas que estar haciendo cosas adicionales o configuraciones. Entonces, ya con esto ya está funcionando. Pero, entonces, vamos a irnos al navegador y vamos a visitar el servidor de pruebas que nos montó. Parse ya tiene un servidor de pruebas. En dado caso que no lo quieras, también se lo puedes indicar. Pero, si estás trabajando, pues, necesitas un servidor. Esto ya trae un live server. O sea, para que puedas ver los cambios sin tener que estar actualizando el navegador. Lo cual es genial. Ya no necesitas hacer, pues, descargar paquetes adicionales. Aquí, de hecho, ya te montó un servidor con Node y aquí ya se encuentra, ¿no? Entonces, si yo hago algún cambio, por ejemplo, me regreso aquí al index.html y voy a ponerle un h2 que diga hola mundo 2. Y le doy control S para guardar. En automático ya me recarga todo. Y, obviamente, pues, me inyecta los cambios que ya se encuentran aquí en el index, ¿no? Entonces, ya puedes trabajar así sin ningún problema con HTML. Este sería como el hola mundo. Pero, en los siguientes videos, pues, vamos a estar viendo más cosas que podemos hacer con Parcel. Entonces, espero que te quedes en este minicurso. Regálale like o déjame un comentario para ver qué opinas acerca de él. Y, en la medida de lo posible, pues, yo estaré contestando sus inquietudes. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.